Hola, hola a todos mis chicos hermosos, Dios me les bendiga, sean bienvenidos una vez más aquí a este tu canal, a Cruz TV. Como pueden ver, estoy lo que es en mi sala, chicas, porque hoy les traigo lo que son unos videos de decoración, de como yo estuve decorando lo que fue mi casa para esta temporada de primavera. Esta es una de las temporadas que a mí más me gusta, lo que es tener lo que son las flores en la casa, tener plantas adentro, flores adentro también. La verdad que a mí todo eso me gusta, chicas. Estuve agregando lo que fue un poquito más o menos para mí en color rosado, aunque mi esposo dice que fue mucho, pero para mí sí fue este poco, pero fue mi gusto, chicas, así es que yo decoré lo que fue a mi gusto, de como a mí me gustó. Y la idea, chicas, de todo esto es de que ustedes puedan decorar su casa con cosas que tenemos en la casa, la misma decoración que ya tenemos o con cositas que podemos comprar más barata. Ustedes saben que la mayoría de mis cosas yo las he conseguido lo que es en la tienda de segunda mano. Estoy muy contenta porque ya van a venir las yardas y a mí, chicas, a mí me gusta ir lo que es a las yardas. Así es que, mis chicas, espero que estas ideas les puedan gustar a cada una de ustedes. La verdad, como les digo, yo decoré lo que fue a mi gusto, así es que espero que a ustedes les puedan gustar. Dios me les bendiga a cada una de ustedes. También, chicas, esto lo voy a estar dividiendo lo que van a hacer en tres o cuatro partes, no estoy segura todavía, porque no quiero que este video se les vaya a hacer largo. Así es que, mis chicas, la dejo con este video de cómo yo estuve decorando lo que fue mi casa. Así es que ahora sí, como dice, corre videíto. Voy a comenzar mostrándoles, chicas, cómo se ve lo que es mi sala, así de este ángulo. Como pueden ver, estuve moviendo lo que fueron los muebles. Les estuve pidiendo consejitos que ustedes me dejaran ahí en los comentarios de cómo yo podía estar decorando lo que era mi sala. Así es que, muchas gracias a cada una de ustedes que me dejaron esos comentarios. Así es que decidí mover lo que fueron los cuadros, chicas. ¿Se acuerdan que esos cuadrados los tenía lo que era en esa pared donde está la tele? Así es que esos de piedritas los tenía también en otra pared, pero estos no me convencieron. Así es que lo que ando buscando es un reloj así grande para poderlo poner ahí y que no se vea la pared así como tan vacía, porque se ve como muy vacía para mí. ¿Qué piensan ustedes? Así es que así es como dejé los cuadros. Estos sí me gustaron cómo se ven aquí de este lado. Así es que, chicas, déjenme en los comentarios, perdón, qué es lo que piensan ustedes de cómo quedaron los cuadros. En los muebles, chicas, solamente estuve agregando lo que fueron dos cojines más. Como pueden ver, son los cojines que siempre he estado utilizando. Solamente decidí agregar lo que fueron estos dos rositas, que estos dos rositas ya tengo tiempos con ellos. Quise comprar, chicas, pero la verdad que están muy caros. Siempre los cojines para cada temporada, la verdad que los ponen bien caros. Mire, unos que me gustaron en la home goods, pero están alrededor de $16.99, así es que se me hicieron muy caros y yo tendría que haber estado comprando por lo menos unos cuatro. Así es que decidí agregar estos que ya los tenía y uno que estuve agregando también en mi silla, que lo van a estar viendo más adelante. La verdad que a mí sí me gustó, chicas, cómo se ven así lo que fueron los muebles, porque no se ve tan pesado lo que son los colores. Así es que déjenme también en los comentarios qué opinan ustedes sobre los cojines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora pasamos, chicas, lo que es a la mesa de centro de aquí de mi sala. Esas mesitas son de ahí de la Amazon. Ahí las pueden conseguir para las que están interesadas. Y aquí, chicas, me atreví a poner lo que fue este tapetito así de estos peludos que he visto que los han estado utilizando muchos. Así es que me atreví a ponerlos mire que tenían varias ideas de estas ahí lo que es en la Pinterest y ustedes ahí pueden conseguir también darse ideas para decorar lo que es su casa así es que yo me atreví a poner esto lo que fue aquí en mi mesa chicas y no le quise cargar mucho lo que fue en la bandeja como pueden ver puse lo que fue mi bandejita de espejos agregué lo que fue esa vela esa vela es de la TJ Maxx y solamente me costó 6.99 y estas flores también que ya las han de haber visto anteriormente y decidí poner lo que fueron los conejitos que compré en la segunda así es que eso es todo lo que estuve poniendo chicas lo que fue aquí en esta mesita ¡Gracias! 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 chicas ahora les muestro de cómo tengo lo que son mis cortinas antes yo solamente tenía las cortinas grises así es que decidí agregar lo que eran las cortinas blancas que en vídeos anteriores ustedes ya las han de haber visto y la verdad que si me gustó la combinación que yo estuve haciendo aquí poniendo los dos colores lo mismo tenemos que estar haciendo con nuestra decoración chicas cambiándolas de diferentes lugares así no tenemos que gastar tanto dinero en estar decorando nuestra casa porque yo soy una de ellas la verdad que a mí me enfada siempre tener lo que es la misma decoración en un solo lugar así es que me gusta estarlas moviendo en diferentes lugares de mi casa ¡Gracias! 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 así es que chicas esto ha sido todo por este vídeo de cómo yo estuve decorando lo que fue mi sala como pudieron ver utilicé las mismas cositas que yo tenía así es que espero que a ustedes les haya gustado y ahí disculpen que se ve lo que es la antena de mi de mi televisión así es que chicas las quiero mucho muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este vídeo bendiciones para todos ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!